Y para bailar, con libertad, báilalo Amor, que naciste en primavera Amor, que llegaste a mi corazón Amor, que cuando brillas tanto Parece su rocío en pleno amanecer ¿Por qué me acostumbraste a estar con vos? Voy sufriendo sin tu amor, porque no te tengo más Yo nunca te olvidaré, fuiste mi primer amor Voy sufriendo sin tu amor, porque no te tengo más Yo nunca te olvidaré, fuiste mi primer amor Amor, que naciste en primavera Amor, que llegaste a mi corazón Amor, que cuando brillas tanto Parece su rocío en pleno amanecer ¿Por qué me acostumbraste a estar con vos? Voy sufriendo sin tu amor, porque no te tengo más Yo nunca te olvidaré, fuiste mi primer amor Voy sufriendo sin tu amor, porque no te tengo más Yo nunca te olvidaré, fuiste mi primer amor Voy sufriendo sin tu amor, porque no te tengo más Yo nunca te olvidaré, fuiste mi primer amor Voy sufriendo sin tu amor Ya llegó, tu arma, van para vos